Y ahora hablemos del ministro de Educación, quien presentó nuevos modelos de uniformes para estudiantes que serán utilizados el próximo año escolar 2018-2019, donde está previsto una inversión superior a 639.576.000 pesos. Andrés Navarro precisó que el cambio no contempla ningún gasto para los padres. Serán polo-shares y se entregarán gratis dos a cada estudiante. El funcionario aseguró que están diseñados con altos estándares de calidad, resistencia y ergonomía para garantizar la comodidad de los estudiantes. Ustedes pueden ver, no nos detenemos, estamos innovando en todos los campos de la educación. En este caso queremos mostrarles la nueva versión del uniforme escolar que será ya oficializado a partir del próximo año escolar 2018-2019. Para eso, como ustedes comprenderán, es necesario iniciar todos los procesos que reglamentan las adquisiciones en el Estado Dominicano. Los uniformes tendrán colores diferenciados para los cinco ejes regionales escolares del país. Reflejando además la identidad deportiva de cada región, los estudiantes del Cibao Central usarán polo-shares rojo, en el Cibao Norte amarillo, en el Sur azul turquesa, azul royal en la capital y polo-shares verde los estudiantes del Este. ¡Gracias! ¡Gracias!